Con un tema que nos cuenta la historia de un gran personaje soñador. Él vive en su propio mundo, trabaja y lucha por realizar sus propios sueños. Sueños que golpean para salir afuera. Bailando, vamos maestro. Bailando, vamos maestro. Descubrí que tienes sueños, muchos de ellos que se ignoran y se pierden. Creador de historias y mundos paralelos. Y esos sueños quieren ver también el día. Date tiempo tus errores, crean tu hermanas que se abrirán. Frente a tu mar, bailando, aprendí que tu mirada me hechiza. Fueron los que de una manera van soñando, entregándose a los pasos del amor. Fueron los que de una manera van soñando, entregándose a los pasos del amor. Fueron los que de una manera van soñando, entregándose a los pasos del amor. Fueron los que de una manera van soñando, entregándose a los pasos del amor. Fueron los que de una manera van soñando, entregándose a los pasos del amor. Fueron los que de una manera van soñando, entregándose a los pasos del amor. Fueron los que de una manera van soñando, entregándose a los pasos del amor. Fueron los que de una manera van soñando, entregándose a los pasos del amor. Fueron los que de una manera van soñando, entregándose a los pasos del amor. Mis emociones me guían, me construyen puente. Agárrate, yo me llevo mis sueños, el agua fría me besa los labios. Agárrate, yo me llevo mis sueños, el agua fría me besa los labios bailando, bailando.